Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanaje, calientico y sabrosito está el panorama político. El partido Cambio Radical que preside el diputado Alexander García el próximo 31 de julio dará a conocer los cuatro candidatos o los cuatro nombres que estarán en la lista para Cámara de Representantes. Hay dos que son contratistas, uno de Dos Quebradas y uno de Pereira. Hay uno que lo pone nada más y nada menos que el gobernador del departamento de Risaralda. Empieza por Jota su nombre, no les digo más. Y el cuarto aún no se sabe quién es. Pero yo sí me puedo adelantar porque inclusive hace muchos días lo dije. Ese cuarto podría ser Mauricio Salazar. Ese es el tema entonces. Dos que están prácticamente definidos que renunciarían a todo. El tercero lo pone el gobernador y el cuarto aún no se define sobre el tema de Mauricio Salazar. El primero de agosto Cambio Radical dará a conocer unos detalles. Quién va a ser el senador, cómo van a respaldar, cómo se van a repartir. Pero lo cierto y claro está es que Cambio Radical ya empieza a definir su panorama político en el departamento de Risaralda con miras a Cámara de Representantes y Senado de la República. Segundo campanazo. Juan Manuel Arango Vélez hizo un evento para mucha gente en el Club del Comercio en la noche del jueves. Mucha gente, muchísima gente. Y bueno sucedieron varias cosas. Primero, diciendo pues que iba a trabajar con el señor Patiño Mariles, unos convenios que era por el partido, la renovación. Bueno, el cuento de siempre, el petate de siempre. Lo que pasó allí simplemente es que a la hora de que unos líderes le preguntaron, ¿y alcaldía qué? El hombre hizo un trabajo. Nombró a Juan Carlos Reinales, todo el mundo agachó la cabeza. Nombró a otro personaje, todo el mundo agachó la cabeza. Y nombró a Juan Pablo Gallo Maya y todo el mundo aplaudió. Bueno, puede ser porque Juan Pablo se le ha jugado mucho por él, a lo mejor, pero ahí queda. Y cuando empezó a llegar Diego Patiño, o cuando llegó Diego Patiño y empezó a intervenir, muchos se fueron yendo. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Hay líderes que no quieren estar con Diego Patiño. Tercer campanazo. Es una realidad de apuño, es una verdad de perogrullo. Así el padre, o el rector del colegio salesiano, diga que no. Pero después terminó diciendo que era normal. Ya está descarado, padre, perdóname. Pero no puede ser tan conchudo. Diciendo sobre el tema del matoneo. Los jóvenes se están yendo y no quieren ir a estudiar por el matoneo. Hablo del salesiano de dos quebradas. Sí, está comprobado que existen acciones. Primero dijo que no y luego, bueno, pero eso es normal, no son normales. Hay que solucionarlo. Señor secretario de educación, doctor Jómel, usted es un buen tipo, hágale, empiece a actuar. Padres de familia, empiecen a actuar, porque esto se está complicando, porque la deserción escolar va a ser mucho mayor. Y el segundo tema dentro de este mismo, en algunos colegios, más exactamente en Guadalupe, están llegando unos tipos, porque qué más puede decir, unos pillos, unos carros ostentosos y lujosos, a recoger las muchachitas. Ojo con ese tema, porque no creo que sea para saludarlas, ni si parquenada, para, para, hola, ¿cómo está? No creo. Para llevárselas, hacerle las maldades respectivas y luego las meten en una fosa común. No creo que les vayan a mandar a la casa bien vestiditas, no creo. Entonces, mucho cuidado con ese tema. ¿Suena en la campana el grupo musical de Marsella a mi medida? Muy bien. Todos provenientes de la Casa de la Cultura del municipio de Marsella. En el evento que hace Colombia Tiene Talento, que hace el canal RCN, ya pasaron a la final. Hay que seguir. Estupendos artistas, vamos a apoyarlos. Cuando haya que voy a hacer votación, ya saben qué tienen que hacer. Es el único grupo vivo en este certamen del Eje Cafetero. Muy bien. Están representando al departamento de Risarala. Yo espero que todo mundo se pronuncie. Muy bien. A mi medida. Felicitaciones. Además, también quiero felicitar a todo el grupo de Convivencia Rock del concierto que aglutinó y congregó más de 50 mil personas. Alegría, euforia, emoción. Se mostró tantas cosas de cultura ciudadana que los rockeros no es como la gente que dice. Muy bien por ellos. Muy bien por Jorge Iván Arango Durán y por todo su grupo de trabajo, por Convivencia Rock. Felicitaciones. No suena en la campana. No sé si es que está mal planteado, pero ya algunas asociaciones de protección de animales se dirigieron a nosotros a hacernos una serie de denuncias e irregularidades con el tema de los animales callejeros y no callejeros. Yo sé que existe un plan de la Secretaría de Salud de vacunar a los animales, los perros y los gatos contra la rabia, pero no sé si es que no está surtiendo efecto o la comunidad no está ayudando, pero algo está pasando. Y si llegan estas denuncias es porque algo hay, algo hay. Entonces pilas con eso. Secretario de Salud con este tema. El que no está aquí es porque no suena. Hasta luego. Gracias.